Bueno, ahora continuamos con el profesor doctor Sergio Ricardo Jototian, que nos va a hablar de acercamiento a los ancianos en plena pandemia y la experiencia brasilera. Voy a hablar de la experiencia brasileña en la cuarentena de los ancianos. Brasil fue el primer país en tener casos de COVID en Latinoamérica. El primer caso ocurrió a fines de febrero y lo que ocurrió fue que el problema de la salud mental se vio profundamente afectado. La expectativa que teníamos anteriormente era una gripe, una virosis como las otras, aunque supiéramos que en países como Italia, España, incluso China, habían tenido una experiencia dramática de muertes y casos graves con secuelas, no logramos evitar entrar en una situación muy curiosa considerando grupos de lucha y huida una respuesta emocional a una ameaça abierta. Las situaciones de negación, proyección y racionalización que observamos a través de respuestas divergentes al estímulo de la patología, respuesta epidemiológica y situación dramática alcanzaron grados de divergencia de un lugar a otro. Gráficos de respuesta en la pandemia de diferentes autoridades presentaban indicadores diferentes. Unos indicaban la mortalidad de la población y otros la letalidad de virus. La tasa de mortalidad se calcula tomando como referencia la población total, mientras que la tasa de mortalidad solo tiene en cuenta las personas afectadas por una determinada enfermedad. La adhesión a la cuarentena fue diferente dependiendo de a qué tasa se les dio más énfase. Eso provocó que muchos reaccionaron ignorando los riesgos ya conocidos por la experiencia de otros países. Por otro lado, los indicadores de letalidad de virus que no consideraban la población total de Brasil provocaron una mayor adhesión a la cuarentena en las personas. En los casos en que la pandemia provocó una mayor cuarentena, observamos una tasa de respuesta de salud mental diferente a otros grupos. Un grupo de trabajo donde la realidad fue tratada con objetividad, las dudas fueron claramente objetivas y se prestó más atención a la ciencia que a la especulación o fake news. En los grupos de dependencia, había un estado de apatía, donde los ancianos eran el principal objetivo de la cuarentenización. Hasta hoy, ya estamos en septiembre y los ancianos están en cuarentena en el estado de San Pablo sin expectativa de movilización. La mayoría de estas personas permanecen en casa, aisladas de familiares y amigos, apenas con contacto visual o auditivo a través de redes sociales. Lo que observamos, la negación, la racionalización, es una característica muy común en este momento aquí en grupos cuarentenados, especialmente en idosos, provocando estados de apatía, donde no hay contacto con la realidad, aumentando bastante contacto con las noticias y riesgo de cuadros de exclusiones sociales y transtornos psiquiátricos. Lo que nos observamos en el inicio del cuadro, es un aumento de tasa de suicidio en profesionales de salud y de los ancianos. Muchos médicos, también ancianos, que tuvieron que seguir sus trabajos, murieron. Los casos de depresión, intentos de suicidio y drogadicción se han incrementado 50% en comparación con los datos anteriores. Los artigos publicados con datos iniciales muestran un aumento del trastorno de ansiedad, el trastorno por abuso de alcohol y otras drogas. Los síndromes depresivos, los ataques de pánico, los brotes psicóticos y el abandono del tratamiento clínico de los pacientes por temor al acudir a los hospitales, aumentaron pacientes con doenzas crónicas como cáncer a interrumpir los tratamientos de quimio y radioterapia. Pacientes cardíacos, interrumpieron tratamientos cardíacos. Hubo también pacientes que sufrieron un infarto de miocardio en casa y murieron en sus casas sin tener COVID. Pacientes con miedo de ir al hospital que se murieron en sus hogares sin asistencia médica. Siete meses después del decreto del estado de emergencia, la presión financiera, la presión social y la presión económica agravaron la situación de angustia grupal. Inicialmente por la angustia persecutoria, cuando uno se siente perseguido, amenazado por un enemigo invisible, altamente letal. Después, por la angustia depresiva, que es la situación actual. Enfermedades psiquiátricas, los síndromes de dependencia química, abuso de drogas, insónia, depresión y ansiedad aumentaron en más de 50%, principalmente en la población anciana. Muchos cuidadores de pacientes con demencia tuvieron síndrome de burnout. Muchos médicos, muchos auxiliares de enfermación y otros profesionales de salud. Algunos cuidadores se quedaron con estos pacientes en casa o en el hospital sin descanso. Cuidadores con ansiedad, crisis psicóticas, grandes cambios de humor. Hubo también un aumento de la violencia doméstica contra mujeres y los ancianos en general. La misma tendencia que se vio en otros países del mundo, como podemos observar en la presentación anterior de los colegas brasileños de la Organización Mundial de Psiquiatría. Un tema que se notó como positivo fue el tema de la atención en línea, cuyas cuestiones éticas eran la validez, la confidencialidad, la seguridad de la información. Obviamente, profesionales de la salud mental no nos podemos excluir de este tratamiento o abordaje en momentos de necesidad donde los ancianos no pueden salir de cuarentena. Como el Consejo de Medicina de Brasil aún no reconocía la atención médica en línea, le autorizó en línea durante la cuarentena. Por ejemplo, aquí en San Pablo, el gobernador decretó esta semana la extensión de la cuarentena, sobre todo en dosos. La hospitalización fue un factor importante. Los hospitales aumentaron 50% la hospitalización de trastornos psíquicos, psiquiátricos y observamos especialmente en idosos. Un aumento de hospitalización sensible por crisis de ansiedad. La mayor patología observada acá, ansiedad, seguida de depresión, intento de suicidio, abuso de hipnóticos, especialmente en idosos hospitalizados por el riesgo de sustancias psicoactivas, como por ejemplo, lo observamos en pacientes por abuso de hipnóticos, terminando teniendo amnesia, sonambulismo, aumentando el riesgo de que no noten el abuso y no recuerden el abuso. Hubo un caso de un paciente no anciano que usaba 60 pastillas al día de hipnótico, no benzodiazepínico. Otro tema que surgió a partir de la cuarentena es la necesidad de importancia del tratamiento psicológico, psicoterapico y psiquiátrico. Nunca antes ha sido visto en la historia una demanda tan grande de tratamiento en psiquiatría en Brasil. Alrededor del 50% de la demanda en la necesidad de asistencia en los servicios generales. Es mi breve presentación. Yo quería acrescentar especialmente la experiencia que tengo con la paranoia de grupo en este momento. Los sepultamientos sin presencia de familiares, las muertes isoladas, las muertes isoladas, la inexistencia de relaciones entre los amigos en la hora de celebrar el fallecimiento. Es muy grande dolor acá en Brasil, una sociedad latina muy amistosa, muy afectiva. Y observamos eso, un gran dolor. Yo tengo inúmeros colegas médicos que murieron y no podemos despedir de ellos. Esto es un gran dolor. Estamos asistiendo a una situación de terror que nunca vimos, jamás vimos en el país. Las cuarentenas anteriores tuvieron apenas 20 días, no máximo de tiempo. En esta cuarentena estamos ya a 5 o 6 meses de cuarentena o 7 meses para los ancianos. Y vimos todo lo que fue dicho por los colegas anteriores de la Asociación Mundial de Psiquiatría que está ocurriendo en nuestros idosos. Una depresión grupal y, en este momento, el inicio de crisis de suicidio. Estamos viendo, en este momento, un grupo de luta o fuga para el grupo de dependencia, donde la paranoia del grupo es muy grave y muy frecuente, con crisis de angustia persecutoria, crisis de psicosis y especialmente en pacientes que están isolados en cuarentena. La preocupación que tengo como psicogiriatra en Brasil es la misma que las presentaciones anteriores, porque nuestro sistema de salud no es voltado para los adultos, sino para el sistema infantil y juvenil. Tenemos un sistema de salud voltado para los chicos, no para los adultos. Esto es un gran problema para Brasil. No estamos preparados. No hay preparo en gerontopsiquiatría. Los casos de delirio son subestimados. Los casos de delirio afebriles, sin fiebre, pueden causar una demora en el diagnóstico y un riesgo mayor de muertes. Estamos viendo probablemente lo que ocurrió en Italia. Los pacientes cuarentenados con hospitalización longa no tienen febre. Es una dificultad para los médicos y profesionales de salud que no tienen una experiencia con esos pacientes. El diagnóstico es muy difícil. Tuve un paciente con Alzheimer que presentó un delirio muy diferente del delirio que presentaba anteriormente. El paciente presentó una agitación diferente, sudoreces, malestar, dolor… Doctor Ototian, perdón que lo interrumpa, le quedan tres minutos. Sí, muchas gracias. Gracias. Y el paciente presentó COVID, sin febre. El paciente fue internado, fue tratado precocemente, está vivo. No presentó febre en momento alguno de la internación. Mi provocación para todos es que estamos preparados para cuidar de nuestros adultos. La América Latina no está preparada para el envejecimiento. Yo entiendo que estamos muy distantes de una salud mental para la psiquiatría y psicología. Y este es un momento de crisis, como decían los grecos, crisis de inicio de solución. Y pensemos la solución para no llorar más. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.